Pon su nombre debajo de la almohada y observa lo que pasa. Y quiero que te sorprendas. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque como ves todos los días me estoy esforzando mucho para que entiendas estos principios y transformes tu vida. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Sin dudas ver, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. De la voz de tu alma, de esta tecnología espiritual que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y hoy, hoy te traigo un vídeo súper especial. Y quiero que te sorprendas. Te voy a enseñar un ritual, un ritual que implica la telepatía, la ley de atracción, el principio de vibración, principio de mentalismo. ¿Cómo puedes hacer que otra persona, comunicarte con otra persona a nivel de pensamiento y que te responda y que te siga y que te persiga? ¿Cómo puedes hacer todas estas cosas? Básicamente, lo que quiero es que te demuestres a ti mismo que estos principios funcionan y que te sorprendas. Porque créeme, que cuando empiezas a ver cómo funciona la magia de todos estos principios que os estoy enseñando en tu vida, cada vez tendrás más fe, cada vez tendrás más certeza, más seguridad en ellos y cada vez podrás hacer cosas más y más y más grandes. Hoy es un vídeo muy, muy, muy especial. Espero que estés tremendamente entusiasmado porque yo lo estoy y sobre todo estoy más entusiasmado para que me contéis los resultados que vais a obtener. Porque esta técnica es tremendamente poderosa. Hazme saber aquí abajo en los comentarios si estás tan entusiasmado como yo. Me encanta leer vuestros comentarios. Déjame aquí comentarios si estás muy entusiasmado por aprender esto. Y por cierto, si te gustan los temas que hablo en este canal, suscríbete porque todos los días tienes un vídeo nuevo. Así que no te perderás los siguientes vídeos. Suscríbete aquí abajo. Y ahora vamos a empezar con este ritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero de todo, piensa en una persona que quieras atraer. Una persona que quieras que te escriba, una persona que quieras que te llame, una persona que quieras o provocar un encuentro furtuito en la calle. Es no programado. Básicamente, una persona que quieras atraer. Puede ser una persona que estés enamorada de ella, puede ser una persona que sea una amistad, puede ser un socio de negocios, lo que quieras. Una persona que quieras atraer. Básicamente y lo más importante de esto que te voy a explicar es que te demuestres que tú con él la mente puedes crear cosas extraordinarias y maravillosas en tu vida. Cuantas más referencias tengas, más se fortalecerá tu fe y tu creencia de que esto es cierto y más grande podrás hacer las cosas en tu vida. Piensa en la persona que quieres atraer. Solo piensa, te dejo unos segundos. Cuando lo tengas en la mente, escríbeme abajo. Line, ya lo tengo, ya sé quién es. ¿A quién quieres atraer? Ahora, ¿qué es lo que vas a necesitar? Vas a necesitar un papel. Puede ser un papel en blanco, un post-it, lo que quieras, ¿vale? Un papel. Cuando, o sea, vete ahora y coge un papel. Vamos a hacer el ritual todos juntos, ¿vale? O sea, te quiero guiar a través de esto, porque quiero que lo hagas perfecto y quiero que veas la magia de estos principios actuales en tu vida. Entonces, toma un papel y un bolígrafo, del que sea, y cuando lo tengas, escríbeme aquí abajo. Ya lo tengo. O puedes pausar el vídeo si tienes que ir a buscar a otro lugar o lo que sea. Ahora, muy importante esto. Escribe en este papel a un lado tu nombre y al otro lado el nombre de la persona que quieres atraer. Y cuando lo hayas hecho, aquí tu nombre y aquí el de la otra persona, haces un círculo en tu nombre, haces otro círculo en el nombre de la persona que quieres atraer y después unes con una línea esas dos. Esos dos círculos. Ahí estás uniendo energéticamente las dos energías. Siguiente cosa. Tienes que poner ponte en contacto conmigo hoy o escríbeme hoy o llámame hoy o nos tenemos que encontrar hoy. ¿Vale? Arriba de la línea, ponte en contacto conmigo, escríbeme, llámame, lo que sea, y abajo de la línea hoy. ¿Vale? Una vez tienes hecho esto, lo que hay que hacer es doblarlo, el papel, y lo vas a colocar debajo de tu almohada, donde duermes. Colócalo debajo de tu almohada y toda la noche vas a estar durmiendo con eso abajo. ¿Por qué esto es tan poderoso? Porque la mente subconsciente trabaja durante toda la noche y como decía Kalyung, médico-psiquiatra, decía, el subconsciente está conectado, es colectivo. Entonces, cuando tú estás colocando eso, la vibración, y todas las cosas tienen una vibración, y esto ciencia también, está demostrado, la vibración que hay en ese papel y la intención que hay en ese papel está conectando a través de tu mente con la mente del subconsciente colectivo y irá a buscar la mente de esa persona en concreto. Por eso, cuando se quieren hacer sanaciones, lo primero que te dicen es dime su nombre y fecha de nacimiento y lo apuntan en un papel y a partir de ahí conectan con la energía de esa persona. Es porque funciona. Ahora, siguiente cosa que tenemos que hacer. Para poder potenciar este ritual, es probable que tengas dudas o tengas algún sentimiento encontrado con esto o con la persona si hay algún conflicto. Esto lo vamos a solucionar con la técnica del tapping. El tapping es una técnica de liberación de emoción. He hablado en este canal algunas veces. Os voy a dejar por aquí abajo el enlace y si no buscarlo. La in tapping y os saldrán varias cosas. Entonces, lo primero. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Después de acabar ese ritual y colocar eso debajo de tu almohada, vamos a hacer la técnica del tapping. ¿Qué es la técnica del tapping? Cualquier emoción encontrada o miedo o duda o inseguridad. Por ejemplo, no creo que me vaya a llamar o esa persona no está interesada en mí o lo que sea, ¿vale? Cualquier emoción que te venga la vamos a tapear. ¿Cuál es la técnica del tapping? Piensa ahora en alguna emoción, alguna creencia negativa con respecto a que esto funcione. Y lo primero que te venga a la cabeza es lo que vamos a tapear. Lo vamos a hacer ahora en directo para que aprendas la técnica y después ya en tu casa te enseñaré cuál es el ritual completo para que lo hagas durante tres días. ¿Vale? O sea, que piensa en esa creencia o esa emoción encontrada que tienes con respecto a eso. ¿La tienes? Cuando la tengas déjame aquí abajo un comentario y ponla ahí. Lo tengo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la técnica del tapping? Primero, te golpeas así en la mano repitiendo la creencia o la emoción encontrada. Por ejemplo, puede ser una creencia de no creo que me vaya a llamar. Pues entonces empiezas. Aunque no creo que me vaya a llamar, me va a llamar. O sea, que repites primero la cuestión negativa de tu creencia y después con el aunque, aunque y la creencia y luego repites con afirmación con contundencia lo positivo, lo contrario, repolarizando. Si crees que no te va a llamar, me va a llamar. Aunque creo que no me va a llamar, me va a llamar. Aunque creo que no me va a llamar, me va a llamar. Aunque creo que no me va a llamar, me va a llamar. Y entonces empiezas con todo el ritual del tapping que te voy a enseñar cuáles son los puntos. Primero aquí, al lado de la ceja. Creo que no me va a llamar. Aquí repites solo la creencia negativa para liberarla. Y lo hacemos a través de los puntos energéticos porque estos puntos energéticos lo que hacen es liberar la emoción. Recuerda que la emoción estancada es lo que crea la creencia. Creo que no me va a llamar. Luego aquí al lado. Creo que no me va a llamar. Luego aquí. Creo que no me va a llamar. Creo que no me va a llamar. Creo que no me va a llamar. Luego aquí. Creo que no me va a llamar. En la clavícula, debajo. Creo que no me va a llamar. Luego, debajo de la axila, creo que no me va a llamar. Y luego, creo que no me va a llamar, creo que no me va a llamar, creo que no me va a llamar. Este dedo te lo saltas, creo que no me va a llamar. Y luego apretas aquí y miras, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, dos veces mientras repites la creencia. Creo que no me va a llamar, creo que no me va a llamar. Y luego empieza otra vez. Creo que no me va a llamar, creo que no me va a llamar. Perdón, otra vez desde el principio. Creo que no me va a llamar, 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 creo que no me va a llamar. Y golpeas diez veces, diez golpecitos, creo que no me va a llamar, más o menos, ¿eh? Siete, ocho, nueve, diez. Creo que no me va a llamar, 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 creo que no me va a llamar. Este te lo saltas, creo que no me va a llamar. Y ya está. Ahí has hecho una ronda, ¿vale? Entonces, luego, si ves que mientras estás haciendo la ronda te sale otra creencia negativa, vuelves a hacer el proceso. Siguiente cosa que tienes que hacer. Una vez has liberado las emociones negativas o las creencias limitantes con respecto a que eso vaya a ocurrir, lo siguiente que tienes que hacer es aprovechar el tapping temporal que se practica en esta zona de aquí de la oreja y esto lo que hace es abrir el subconsciente para que pueda penetrar esa creencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos básicamente? Ahora, con el nombre de la persona, repites aquí la vibración positiva, la afirmación positiva de lo que quieres que pase. Hoy me llama X persona, el nombre, ¿vale? Hoy me llama tal, hoy me llama tal, hoy me llama tal, hoy me llama tal, como diez veces y luego se te van a ocurrir otras cosas. Por ejemplo, nos lo pasamos súper bien juntos, nos lo pasamos súper bien juntos, nos lo pasamos súper bien juntos, nos lo pasamos súper bien juntos. Nace de aquí lo que se te vaya ocurriendo, ¿vale? Y lo vas repitiendo. A veces con la primera afirmación ya es suficiente. Entonces, una vez has hecho esto, ahora ya te tienes que olvidar. Y te vas a sorprender porque muchas veces, mientras estás haciendo el tapping, cualquiera de los dos, ¿vale? Que te he enseñado, te va a llamar o te va a escribir. Es que vas a alucinar, os va a pasar a muchos de vosotros, ¿eh? Lo hablo desde la experiencia. Durante tres días tienes que hacer esto, ¿vale? Dormir con su nombre debajo de la almohada y hacer el tapping de liberación de creencias negativas y el tapping temporal para reforzar la creencia. Tantas veces como quieras hacerlo a lo largo del día sin apegarte. Porque la clave del proceso de manifestación es estar obsesionado, pero no apegado. Escríbelo aquí abajo. Tienes que estar obsesionado, pero no apegado. Entonces, siempre que necesites hacer esto por apego, lo que estás haciendo es tirarlo para atrás. Simplemente disfruta. Créate un ritual. Lo puedes hacer tres veces al día. Planifícate cuándo lo vas a hacer. Por ejemplo, ves tu día y dices, pues mira, lo voy a hacer por la mañana. A media mañana. Después de comer, a media tarde y justo después de dormir. Y lo haces. Porque entonces estarás emitiendo, durante el proceso de hacer eso, estás emitiendo la vibración al campo cuántico y la otra persona lo está captando. A lo mejor, ¿no te ha pasado alguna vez que piensas en alguien una vez y dices, me gustaría llamarlo, pero estás con tu día a día y no lo llamas? Y es que la otra persona a lo mejor estaba pensando en ti. También puede pasar esto con esa persona. Que a lo mejor, la primera vez que haces el ritual, lo siente, pero está ocupado o está ocupado y no te puede llamar en ese momento. Y luego se le olvida. Por eso es importante repetirlo durante tres días. Tres es creación. Entonces, hazlo y por favor, cuéntame los resultados. Porque estoy seguro que te vas a sorprender. Y cuando lo hagas, cuando te sorprendas, por favor, escríbeme aquí abajo en los comentarios qué te ha ocurrido. Y ahora tendrás una referencia más de que estos principios funcionan y que no fallan jamás. Y entonces podrás experimentar cosas más grandes, apuntar a cosas más grandes, cada vez más grandes. Porque según tu fe, según tu creencia, te es dado. Entonces, cuanto más fe y creencia tengas en esto y se logra a base de logros, cada vez te volverás mejor para poder practicar estos principios. Así que, bueno, sin más, si te ha gustado este vídeo, por favor, compártelo a alguien que le pueda ayudar. Crea el reto con tus amigos. Dile, oye, vamos a probar esto con gente con la que no vayas a hacer el experimento, claro. Si quieres aprender más de todo esto, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y la campanita. Mañana viene otro vídeo súper poderoso. Todos los días voy a estar aquí contigo para que te pueda avisar y te pueda avisar YouTube. Debes suscribirte, activar las notificaciones y la campanita y así no pierdes la oportunidad de seguir aprendiendo. Y aquellos que queráis ir un paso más allá y volveros a los auténticos maestros de todo esto, os espero aquí, en la saga de La Voz de tu Alma. Esta saga completa solamente está en mi web, en tapa dura, en la última edición, pero la enviamos a todas partes del planeta a través de la empresa DHL. Así que en pocos días te llegarán a tu casa. Haz clic aquí abajo en el enlace, te veo en la web y nos vemos dentro de las páginas de la saga. Sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Escucha La Voz de tu Alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Considérate importante y el mundo te considera importante también. Te quiero mucho. ¡Que pases un día espectacular! ¡Chao! Cuántas veces has dudado al caminar Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable Hay semillas de grandeza en tu interior Germinando con la luz brillante del sol No decaigas, conoce la verdad sintiendo que eres imparable Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará Te encuentras tan cerca de un futuro más grande Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas, ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Ni preguntas ancladas dentro de ti Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable Abre ahora tus brazos La vida que soñaste siempre estuvo aquí Caminas tan cerca de un futuro más grande Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas, ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar Y sé que eres imparable Tu camino espera Sin dudas, ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar Hoy tus sueños te llaman ¡Gracias! 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 Gracias.